Mientras excavaban una gruta, arqueólogos descubrieron escalinatas sobre una base que se va ensanchando hacia las profundidades. El profesor de arqueología David George y un grupo de estudiantes del Colegio Saint Anselmo de Manchester, estuvieron excavando desde mayo los tradicionales túneles de los etruscos bajo la ciudad de Orvieto, en Italia, y descubrieron dos pirámides. Existen más de 1.200 cavidades bajo el suelo de esta ciudad, que se encuentra aproximadamente a una hora al norte de Roma, pero una de estas grutas resultó ser única, ya que no tiene ejemplos similares en ningún otro sitio, declaró el arqueólogo italiano, Claudio Vizzarri, director del Parque Arqueológico Ambiental de Orvieto, coincidiendo en sus apreciaciones con el profesor David George. Tras entrar por uno de los túneles, Vizzarri llevó las cámaras para realizar un reporte desde el ingreso de la cavidad numerada 254, nombrada así desde el inicio de los primeros descubrimientos locales. Vizzarri explica que el propietario del lugar se mostró muy dispuesto a que se realice el proyecto, en el que participa el Colegio Saint Anselmo, con estudiantes provenientes de Arizona. La curiosidad saltó al asomarse una escalinata. Esta gruta es muy particular desde el punto de vista antropológico ya que se remonta a épocas anteriores del siglo V a.C., destaca el especialista, y se observa un movimiento de muchas actividades diferentes incluyendo el trabajo en fierro. En épocas recientes la gruta era usada como una bodega de vinos. Sin embargo, luego de eliminar los detritos, nivel por nivel se descubre que la cavidad es más ancha en la base, y en las paredes se observa que hay una serie de escalinatas excavadas en las mismas rocas, que giran luego hasta el suelo donde se pierde y, nos encontramos que probablemente continúe descendiendo, aclara el especialista. Al referirse a esta cámara, el profesor George destaca que, cuando la vi, me pareció una pirámide, pero se extraña pues no tenemos comparación, y agregó. Estas son únicas. No sabemos aún para qué son. David George agrega que los escalones de piedra etrusco siguen descendiendo, e incluso más abajo, el grupo descubrió un túnel que conduce a una segunda pirámide, informó el profesor en un comunicado. Hasta el momento se encontraron materiales que datan hasta 1200 años antes de Cristo, y entre las hipótesis, se cree que el lugar podría haberse usado como santuario o tumbas. En agosto, el equipo llevaba unos 5 metros excavados mientras se encontraban a 12 metros bajo el nivel de la superficie. El grupo espera continuar con las excavaciones en 2013. En otro sector del centro de Italia surgen otras enigmáticas estructuras similares a una pirámide, como se observa en el vídeo. Se encuentran en el Parque Arqueológico Etrusco de Bomarzo.